¿Que haya un fiscal carnal como se dio a nivel federal, ya que la ciudadanía hay algo que... Bueno, aquí la ley desde que la aprobamos en San Luis Potosí, fue una ley muy diferente a la que quisieron apoyar o aprobar, perdón, en la Ciudad de México, tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión. Esta es una terna que presenta el señor gobernador, es una elección igual a la de un magistrado, donde presenta una terna el Ejecutivo y donde tendrá que ser aprobada, si están los 27 diputados, con 18 votos, o sea, con tres cuartas partes de los diputados presentes, y de no ser aprobada, pues se regresa y tendrá que presentar otra.